hola soy jana y como pueden ver ya salió una nueva actualización en avatar world o sea que ya porque ya es diciembre entonces ya salió una actualización y dieron un paquete gratis si gratis como el de halloween dan esto que se supone que son cajas dos cajas esta caja viene encima entonces en esta caja te vienen disfraces que los tengo por aquí tirados porque ni se los he puesto a mis personajes pero ya se los voy a poner sólo me vestí yo y el bebé que le pueden decir bebé o nina que nina es verdadero nombre que yo la inventé o tú le puedes decir como quieras bueno la cosa es que en este paquete vienen las decoraciones para decorar tu choza entonces antes de decorar la casa quiero poner los disfraces a los personajes una cosa es que en mi disfraz hay problemas porque hay móvil perrito pero no estoy sacando todo bueno como pueden ver mi disfraz tiene esta cosa que no sé la verdad que no sé qué es esta cosa y algo bueno es que mi disfraz puede hacer galletitas si son galletitas y lo bueno y es una cosa que yo presentí es que bueno pensé que este paquete podría traer ropa para los bebés o sea los nuevos bebés que salieron así hace cincuenta y mil años y bueno la cosa es que no no se le podía cambiar la ropa sólo en el editor pero como ya salió este paquete entonces ya le podemos cambiar la ropa a nuestro bebé que la tengo aquí y lo bueno creo que se le pueden cambiar hay se le pueden cambiar los zapatos así como los personajes grandes bueno ahora sí voy a vestir a mis personajes sólo que tengo un problema pero es que aquí sólo tengo tres cajas y aquí y me faltan cuatro entonces bueno estos dos yo los hice y estos ya vienen en el juego entonces qué voy a hacer porque uno de estos dos los voy a vestir pero me va a sobrar pero me va a sobrar uno bueno más al rato veremos el resultado una cosa interesante que dicen ponny es que da como una especie de regalos a sólo dan cajas de zapatos muy bien ponny este hasta unos zapatos nuevos porque no tienes bueno ahora sí voy a seguir vistiendo a los personajes y ahora me quedan nezuko y el otro va a ser santa que la verdad que hubo al mayordomo al mayordomo lo podemos vestir de santa porque es un disfraz para niños igual que este xd ahora sí voy a vestir en nezuko una cosa interesante es que como que los calcetines hacen una cosa les juro que los calcetines como que se habían activado pero como que ya no están haciendo nada pero se activa ahí este también hace rivalos porque claro que está disfrazada de los ayudantes de santa que va a ser el mayordomo y listo ya tenemos a estas dos disfrazadas solo que no sé por qué el de pong ni no trajo zapatos como el de nezuko pero no importa ahora sí vistamos a este mayordomo como santa tiene animaciones o sea sólo se ríe así como santa que dice bueno eso lo dice pero pipipi espera en donde está aquí está es que se me perdió bueno le ponemos esto y la barba y listo ya es santa salúnen asal a santa y lo bueno es que se le tapa una cosita que yo le puse por Halloween XD, sí llegó el momento de abrir esto, pero antes de abrir eso, perdón por mucho desorden en la caja, pero es que son unos disfraces que me sobraron, bueno esta caja ya no la necesitamos, así que para afuera, tiene muchas cosas, bueno si hay secretos y los descubro, se los muestro, ok, por aquí tengo un arbolito que ya lo vamos a adornar, hay una calabaza, buena calabaza que ya estamos en diciembre, no es momento de Halloween, ahora ya es Navidad, bueno la verdad que faltan días, faltan días para Navidad, bueno, quiero ver que trae esta cosa, esto es una cosa de regalos, ¿no? espere, voy a probarlo, oh, si hace regalos, solo pones el objeto encima y te da algún regalo, ok, vamos a ver que más trae, ah, para el arbolito, bueno esto es un adorno, a ver, es una máquina de fotos y me gustan las máquinas de fotos así, esperen, voy a limpiar estos de los bebés, que los disfracé de Halloween porque no tenía otro paquete más, porque, porque no tengo muy, ay, está bueno, esperen, quiero ver, quiero ver bien las animaciones que vienen aquí, quiero ver bien las animaciones que vienen aquí, ok, nada mal, bueno, no están, no están mal, no están mal estas animaciones, bueno, ¿qué más tenemos para, ay, tenemos esto y funciona con un, una conchita, pero, ¿qué es esto? ah, te va, esperen, creo que, creo que sé, oh, esto sí lo acabo de descubrir, a ver, es para, ah, es para el cielo, ok, ok, lo acabo de descubrir, primer secreto del paquete descubierto, para eso sirve este cosito y el, aquí está, y este cosito que la verdad que no sé qué es, ok, vemos más cosas, una taza no está mal para tomar cafecito y se me cayó, pipipín, bueno, dejemos el al bebé, que no la rompa, o mejor dicho, niña, ok, chisumón, ay, puede ver, qué bueno que la taza no tenía agua, ay, a ver, ¿qué es esto? ay, ¿qué es esto? ¿se puede comer? ok, esto es comida, por ahí lo dejo tirado, más comidita, ay, por ahí lo dejo, tijeras, y necesito una cosa, ¿no? necesito una cosa aquí, no, esto no es, necesito, ¿será, será esto? ok, otro secreto descubierto, y al parecer esto es para el árbol, que lo voy a decorar hace, bueno, lo voy a decorar en unos segunditos, a ver qué es, también funciona con la tijera, ¿no? sí, funciona bien, bueno, 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 primero veamos qué trae el paquete, otra tacita en el palzuelo, esto que creo que si funciona, oh, esto está bueno, está bueno, para la cosa de las fotos, para que te tomes fotos XD, a ver, trae, esto sí me gusta, para hacer, para hacer cosas para la choza, bueno, la verdad que, quiero ver qué se puede hacer, qué se, ah, son suéteres, aunque es algo bueno, porque tengo algunas personitas que no tienen nada navideño, porque, porque, porque no, no venía más ropita, bueno, ya, ya está, hice otro suéter, ok, ahora, quiero ver qué más hay aquí, esto es para acá, se tienes, esperen, quiero ver, ah, no, no, no funciona, entonces, ¿con qué funciona? a ver, con esto, ay, qué se me hizo, no, no, ¿con qué funcionará esa cosa? bueno, quedan cositas, ¿qué es esto? creo que ya sé qué es esto, es para hacer galletas, que no sé si es, ah, aquí está el molde, y ven, y bien, ah, esto también es para las galletas, esto, ¿qué es esto? ok, 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 un secreto, y por último tenemos una taza, creo que, y listo, ya es todo lo de, ah, la caja, ahora sí, me voy a poner a decorar, porque, miren, tengo un cochinero, solo saqué las cosas y no ordené nada, X, D, pi, 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 mi ropa se multiplicó, y listo, así quedó mi casita decorada, y ahora sí se mira mejor, y ya adorné el arbolito, solo que no sé dónde conseguir más regalos, este, por aquí están hablando, ahí tengo unos dos secretitos que descubrí, este, por ahí tengo las cajas abandonadas, aquí están las tazas, y aquí afuera, es que por aquí, venía un papelito, ¿y qué es esto? dice que hay algo en este lugar, entonces, hay que ir hacia allá, porque si hay una cosita, entonces hay que buscarla, y ahora tengo una duda, ¿por qué mi perrito está aquí? o sea, ¿por qué está aquí? si, yo no sé, yo no sé si estaba allá, bueno, se supone que aquí debe haber una cosa, una cosa, o sea, porque si decía que aquí había una cosa, aquí tiene que haber una cosa, me estoy sacando todo, pero es que quiero saber qué es la cosa, y salieron, a ver, eso lo voy a revisar después, a ver, ¿qué es esto? ok, no, eso no es, esperen, hay algo, pero no sé qué es, o sea, hay una cosa, porque si decía que había una cosa, pues no, tal vez puede ser, pero creo que tal vez podría ser en la nieve, porque, a ver, a ver, en esta montañita puede ser, no, pero es que también había como otras, cosas, estas, estas, ok, una monedita, y, uuuh, y si yo salgo, y vuelvo, a venir aquí, los hoyos desaparecen, ¿por qué desaparecen? no lo sé, pero tal vez podría aparecer en otro lado, no, desaparecen por completo y no regresan, y una cosa interesante es que los perritos también pueden jugar en la nieve, bueno, sí, juegan en la nieve porque les gusta, y, ok, aquí, los hoyos cambian de lugar, encontrar, encontré una popó, otra moneda, y si vuelvo a salir y vuelvo a entrar, también hay hoyos, ¿verdad? ay, ¿por qué me pongo a dormir? ay, ay, esperen, ¿cómo salgo? aquí, a ver, aquí me encuentro otra moneda, como que están de moda las monedas, y aquí, no hay nada, pi, 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 bueno, a ver, pero no entiendo todavía, qué es lo que hay aquí, la verdad que no sé, no sé qué, esto es nuevo, bueno, la verdad que no sé, sobre ese zorro, ay, qué hice, ah, bueno, ahora voy a regresar a mi casita, y la verdad que no sé qué otros secretos hay, ok, agarren todos sus bolas, porque esta vez una pelea que no sé cómo hacer pelea de nieve, ataque, ay, ¿por qué te la comien? es lanzando, no la lanzó, pero ahora sí, lancen todo lo que puedan, bueno, la verdad que solo se la tiran a la cabeza, o sea, no tienen una animación para lanzar, y eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, bye!